Hola chicas, ¿cómo están? ¡Buenos días! ¡Hola chicas! ¡Hola chicas! ¡Hola chicas! ¡Hola chicas! ¡Hola chicas! ¡Ya es tarde, casi medio día chicas! ¡Os vamos a empezar el blog y es que nos despertamos tarde! Desayunamos tarde y fuimos a dejar que ir el trabajo y andamos en la calle Hoy es sabadín, no me toca cargar con mis chiquillas Vamos a Target a comprar unas cosas que necesitamos ¡Target! ¡Target! ¿Qué vas a agarrar, Kiki? Gracias, mi amor. Oh, ya. Es cierto. Oh, wow. Mira la pelota. No, pero ese no, mami. ¿Qué vas a ver? Las casitas de los pajaritos. Ey, no, puede tener agua. Es para las moscas, ya. A ver. Dice que es para las moscas, ¿verdad, Kiki? ¿Quieres uno para las moscas? Ay, ya, pon ahí. Mira, un carrito. Levántalo, por favor. Gracias, mi amor. Gracias, mi amor. ¿No sabes? Pero, así va y eso va adentro de un hojito. Kiki, levanta el carrito, por favor, mami. Y va a estar, Kiki. No hay nada bueno ahora, ¿verdad? Tienen muchas hojitas verdes. Pero, realmente, no tienen muchas cosas así. Oh, esa está bonita. Tienen como muchas cosas verdes. Tienen de estas para hacer. ¿Qué, mi amor? Adornos. Tienen velas. Yo tengo estas, agarré estas velas el otro día. Estos están buenos también. Ay, qué bonita. A ver, ¿cómo te ves? Púntala. Kiki, a ver. Kiki, a ver, ¿cómo te ves? Ay, qué bonita. ¿Son de los que prenden? Sí. Ok. Mira nada más se fría, Jorge. Qué chula. Vámonos, pues. Súbete al carrito ya. Para irnos. Vente, súbete. Ok, estamos en el vestidor y me estoy probando una ropa. Bueno, me gustaron estos pantalones. Son como los que me puse ayer. Pero estos son en color blanco. No sé. Qué pena. Y esta blusita. Como que... Como que sí, pero a la vez no estoy segura. A ver. Ahorita veo. Aquí tengo más ropa que me va a medir. Aquí está. Esta es otra como la que traía ayer, pero negro. Pero está un poquito grande. Esta sí me queda grande. Es extra large. No tenían de mi talla. Así que no sé. ¿Cómo se ve esta, Kika? Bien. Esa sí me gusta. ¿Sí? Pero no me queda igual. Me queda grande. La de ayer no me quedaba tan aguada. Ok. Ok. Esto no me gustó. Se veía prometedora en el gancho, pero no me gustó. Y estos pantalones. Yep. Me quedan súper grandes aquí. Y no me gustan. Pues recuerdan de la temporada de los noventas. Súper low rise. No me gustan. No me gustan. Soy tesno. Lo siguiente nada más es esta blusita. Que sí me gusta. Me gusta cómo se ve con jeans. Con shorts también, ¿verdad? Sí, va a ver bonita. Ajá. Tenía estos pantalones. Me los medí, pero... Me cabía la mano de cada lado. Entonces, no. Eso es nada. Chicas, ¿cómo están? Yo ya voy aquí... A recoger a Kelly al trabajo. Salimos de Target y ya no les grabé, chicas. Porque andábamos agarrando lo que necesitábamos. Y... Pues sí. Ya no hicimos nada. Llegamos a la casa. Guardamos las cosas. Ya saben, lo mismo. Y pues ahorita... Ya me toca venir por Kelly. Se me había pasado. Y Jorge se quedó dormido ahorita. Está desvelado de noche. Entonces, se quedó dormido. Y yo me sentía a ver la televisión con Kiki y con Kiara. Y pues ya no me acordé que tenía que venir por ahí. O sea, no es muy tarde. Nada más tengo 10 minutos de retraso. Pero... Pues ya vengo por ahí. Y al ratito nos vamos a ir al cine. Ay, los dos de las tres. Nada más. Y un amigo de Kelly. Así es. Y ya, este va a ser nuestro fin de semana. Nuestro domingo. Mañana. Mañana me voy a ir a comprar el pelo. Me voy a ir a hacer algo. Un cambiecito de look. Así que a ver cuánto les grabo, chicas. Pero sí, por lo pronto, pues ya. Ya les digo que me vengo por Kelly. A recogerla. Buenos días. Vamos a hacer cuarritos aquí. Con jamón y queso. Para desayunar. Ahí está. Hay unos cienamon ros. Ay, abajo. Ay, abajo. Ay. Ay, ya van bien, ¿verdad? Ay, ya van bien, ¿verdad? Ay, se va a ir. Dominguito por la mañana. Aquí están los cienamon ros. Aquí están los cuernitos. Aprovecho, aprovecho, aprovecho. Gracias. Aquí están los cienamon. Vamos. Aquí están los cienamon. Aquí están los cienamon. Ay, qué bien, chicas. ah 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 que fácil te tombo i could have gone like m me encanta te gusto de bueno es bueno como polveado polveado wow a veces que traigo polvo en la cabeza 5 minutos llegue con mi bebe que me extrañaba bebe bebe mmm fuchi un beca ah mami se llego a un paquete entonces la va a abrir que va a armar el papel que se va a dormir que se va a dormir que se va a dormir y las como son las otras? las tics ah pero estoy queriendo saber el nombre en español vamos a desprayarlos con el es safe es natural y este es para kiki y este es para kiki que se los lea a su papá en español que se los lea a su papá en español es la gallina roja no te acuerdas de este libro? i have one like that y este es necesito un abrazo y y el monitor porque acá ya esta chateando entonces el monitor si es como el que agarramos para tejas si es que ya esta chateando no te dije esta bien yo nunca iba a agarrar si se tiene que armar con 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 este herramienta? ay dios santo ok es esto es eso son los mosquitos es este otro monstruo esta chiquito esta esta mas nuevo que chido que chido agarra estos para ponerlos aqui tu tambien ay si la señorita quiere stickers para mosquitos si si que como si tu no te pudieras sprayar eso para donde son los mosquitos? todos todos no no si no 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 no